Los escritores que llegaban a la corte en el siglo XVII querían llamar la atención para destacar sobre los demás y conseguir fama. Los duelos literarios eran continuos, utilizando la sátira, para ridiculizarse unos a otros. Uno de los enfrentamientos más famosos fue el que llevaron a cabo Luis de Góngora y Francisco de Quevedo. Lo que comenzó siendo un ataque literario, ridiculizándose por su físico y sus presuntos vicios, acabó en una gran enemistad. Llegándose al punto, de que Quevedo compró la casa donde Góngora vivía de alquiler, y aprovechó el primer impago para desahuciarle, abandonando Góngora Madrid para volver a Córdoba, su ciudad natal, donde murió solo y arruinado.